buenos días, buenas tardes, buenas noches, veintidós de noviembre del año dos mil veintitrés, un nuevo episodio de aquí se habla libertad con Andrea Rondón, que en X pueden conseguirla como a Rondón setenta y cinco, doctora en derecho liberal libertaria de antes de que se pusiera de moda a partir del domingo a la noche, mucho cuidado, mucho cuidado. Gracias a todos por sumarse y arrimarse al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. José Domingo Blanco, el gran Mingo, lo consiguen nada más y nada menos que en X como arroba Mingo Piso Uno y a Erika Mendoza Tobar como arroba Ementof. Por favor, estamos a punto de llegar a diez mil suscriptores, ayúdenos, por favor, ayúdenos. El suscriptor diez mil dice Mingo que se va a ganar una franela de Mingo TV y yo le regalaré una gorra de Donald Trump y así, digamos, estamos completos. Este, denle like al programa. Hoy es un miércoles liberal libertario porque hoy Andrea Rondón quiere celebrar, explicar, razonar, deliberar y compartir estas reflexiones sobre el amoroso triunfo de Javier Milen a la presidencia argentina. Te cuento, André, y por allí quiero comenzar, que una gente tan notable, tan querida por mí y tan acertada como José González, al que yo quiero mucho y desde aquí le mando mi saludo, estaba muy escéptico, él decía que 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 Milen no iba a ganar y que acertado es donde él pone el ojo, pone la bala y y lo digo porque José González es un indeclinable pensador liberal, de verdad, de los mejores y más cultos y más interesados en muchas cosas, ¿no? Soy claro, cuando yo oí eso de José González, sabiendo que tenía una racha de aciertos espectacular, yo decía, guau, este, si José González, él se equivocara, claro, él no acostumbra equivocarse, pero ¿quién quita? Los hombres nos equivocamos, ¿no? El, en fin, el, 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 yo sentía por otra parte que eran tal los errores de campaña y estrategia de masa que era casi, casi que imposible que una persona, digamos, tan responsable de tantas calamidades pudiera ganar, cosa que no le quita mérito a mi ley. decían hoy por, por, por X, que su primera convocatoria pública fuera de cien personas, y ya votaron por él poco menos de dieciséis millones de personas, ganó por poco menos de doce puntos. Bueno, pero quiero escucharte, quiero, digamos, saber cuál es tu opinión y qué nos puedes decir al respecto. Sí, Víctor, buenas tardes a los que se conectan, a los que nos están escuchando, ya, esta no es primera vez que hablamos sobre Javier Milei, y ciertamente José Valentín fue muy escéptico, sobre todo con esta segunda vuelta, porque recordemos que Javier Milei no tenía una maquinaria partidista, es un free rider, realmente él es bastante nuevo en la política, aunque se sumaron alianzas como Bullrich en esta, en esta segunda vuelta, y eso hay que, hay que reconocérselo también a Bullrich, y también todas las alianzas que logró también el propio Macri, ¿no? O sea, para darle estructura política, maquinaria política a alguien que no la tenía, Javier Milei había llegado muy lejos en esa primera ronda, viniendo realmente solo, realmente, si nos ponemos a pensarlo, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho la reacción de mucha gente, me sigue sorprendiendo, que, que, que veo gente lamentándose que haya ganado Javier Milei, que, bueno, ahora Argentina va, es la primera a lanzarse a un precipicio por un facho, es un de derechas antiderechos, y hay que, hay que insistir, yo sé que a ti no te gusta esta parte, esta posición que yo asumo, pero, incluso la asume el, 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 el equipo de Milei, no hay que hablar de derecha o izquierda, sino de liberalismo o individualismo, y de colectivismo o intervencionismo, y en ese sentido Javier Milei está más hacia liberalismo, individualismo, totalmente, y como diría José Valentín, Rosbariano, ¿no? De Murray Rothbard, o sea, un anarcocapitalista serio que viene de la escuela austríaca de economía, y esto no es menor. Lo he visto que no, lo tratan de ultraderechista. A mí, lo que me da es una profunda lástima que nuestra, la opinión pública venezolana, esté sometida a las depresiones constantes de los intelectuales del estatus quo, de la costra nuestra. Alonso Moreiro llorando, Vladimir Bellegas, pero deprimido, y así, y te cuento que, además no solo lloran, sino dicen, y así lo vi con, con Trump en su momento, con Trump, hasta Francisco Monaldi decía, llegó el apocalipsis, o sea, no hay yo le decía, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿de qué se trata esto? El, 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 ¿cómo es posible que, que nosotros, porque claro, la fama se la llevaron los novecientos bajo firmante, pero hay más de uno que tiene el, 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 la filotiranía genética que los hace desconocer, en primer lugar, la soberanía de la gente, la capacidad que tiene la gente de decidir apropiadamente, en la libertad que tiene la gente para acompañar un proyecto político y no otro, no, son unas planes, ahora, con estos tú crees que vamos a salir del régimen, si estos son las viudas del régimen, estos son el, el, las rémoras, los acompañantes del socialismo que preferirían la peor experiencia socialismo real a darle una oportunidad a la libertad. Bueno, te cuento que, habiendo visto lo que hicieron con Trump, este, ahora viene la segunda batalla, ahora, y lo que hicieron con Bolsonaro, ahora viene la tercera batalla, corrijo, con, con Milley, porque son feroces, feroces. Ahora, el, el, mira lo que, para los liberales, el anar, en la, a ver, ¿cómo que se llaman? El anarcoliberalismo no es una ofensa, para ellos, es un escupitazo en la cara. Entonces, cuando hablan de Milley, de anarquista, lo tratan como un loquito, y por supuesto, ellos critican la excentricidad de Milley, mientras van a la marcha mundial de los gays, y se rozan y se mingonean con cualquier tipo de excentricidad de ese movimiento, que a veces tiene experiencias extremas. No tengo nada en contra de los gays, tengo mucho en contra de el, el escándalo. Entonces, ellos no, ellos son absolutamente normales, Milley tiene el pelo largo, es, digamos, un extravagante. Entonces, así son, es un pensamiento hipócrita, son hipócritas, son unos malvivientes de la, del, del, de la, de la buena costumbre, y este, contra ellos vamos a tener nosotros que lidiar. Insisto, tú lo defines, este, ¿cómo es? Rosvariano. 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 Exactamente, y ellos lo, lo imputan como anarquista. Esa es la, la tragedia en América Latina. Claro, y ojo, ya va, aquí, aquí me gustaría hacer varias precisiones. Eh, el propio Javier Milley nunca se ha sentido incómodo con que lo comparen con Trump y Bolsonaro, de hecho, Bolsonaro hizo un post en Instagram en el que, en el, en el fondo parecía Trump y Bolsonaro, y al frente parecía Javier Milley, así que con una metralleta con algo, o una sierra, porque bueno, eh, eh, ese es el discurso de la campaña con la sierra. Claro. La campaña iba en el camión. Ese es el discurso populista que también lo hemos hablado y podemos insistir aquí, eh, el, el discurso populista en sí mismo no es malo, es una herramienta del discurso, de la narrativa, preocúpate por el contenido que introduces en el discurso, y eh, mi ley introduce es un discurso, un contenido libertario, ¿No? Pero sí me parece que es importante destacar que mi ley no es Trump y no es Bolsonaro. Trump y Bolsonaro son más hacia los conservadores, por eso es que mi ley no tiene problema en en que lo asocien, porque él ha establecido alianzas también con los conservadores. Si tú no haces alianzas en la política, tú estás muerto. Eso es algo que entendió mi ley, y que a muchos liberales les cuesta entender, porque el liberalismo en sí mismo, eh, advierte de, advierte del poder o de la concentración de poder, y bueno, por antonomasia existe una reticencia hacia la política, pero en algún momento, ese es el gran dilema, en algún momento, si tú quieres que las ideas liberales se concreten, ideas de instituciones sólidas, afines con el liberalismo, te tienes que ensuciar con la política si quieres usar, si, 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 si queremos. Lo que pasa es que desde la izquierda, todo lo que no sean ellos, es ultraderecha, ok, todo, el, el, mi ley, Bolsonaro, Trump, Santiago Abascal, etcétera, todo lo que no sean ellos, es ultraderecha, como tú ves, hay, bueno, el, el, como hemos discutido aquí varias veces, hay identidades naturales entre los más conservadores y los más liberales, hay puntos de encuentro, las, las, las identidades. Sobre todo en la económica. Exacto. Bueno, económica, y, y lo otro, siempre es cuestión de discutirlo, y de discernirlo, y por supuesto, como lo dijo mi ley, bueno, que la gente decida, que la gente decida, o sea, el, el, bajo los criterios que se tiene, que se tienen que, que definir. Ahora, desde la izquierda da lo mismo, da lo mismo, porque para todos ellos es la misma monstruosidad, de todos son la misma cosa. Entonces, por ejemplo, el, 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 las identidades de los que tienen en común, que es la lucha racional y razonable, de sentido común, contra el colectivismo, que lo tienen Trump, Bolsonaro, de mi ley, Santiago Abascal, y otros. Hasta el propio Bukele, que Bukele también es, es una categoría aparte, y hay que tener mucho cuidado con una figura como Bukele. Claro, hay que tener mucho cuidado de no juzgarlo a priori, porque sobre Bukele piensa, pesa, el juicio general de una élite intelectual que prefiere El Salvador, vuelto nada, por las bandas de delincuentes, a un gobierno que está tratando de refundar la república. O sea, si es para instaurar el socialismo, todo vale. Si es para restaurar o instaurar la decencia republicana, este, la libertad y los derechos de la gente, que estaban siendo avasallados por miles de cientos de miles de, 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 de maleantes organizados en bandas, el, el, digamos, de alcance centroamericano, o de alcance norte y centroamericano, ah, eso es terrible para ellos, ok, que es lo mismo que pasa con los terroristas de Gaza, ni se inmutan. La foto más terrible de esta desgracia, que significa jamás, es la mujer, obviamente violada serialmente, este, analmente, con el pantalón lleno de sangre, habiéndole roto los tendones del tobillo para que no corra, pero para ello, digamos, el culpable es Israel, que no hay quien lo saque, porque son, no es, ellos no están para ver la realidad, sino para defender una causa al precio que sea, y contra eso, por supuesto, se va a enfrentar mi ley. Ahora, si a nuestras mujeres, Dios guarde a todas las venezolanas, llega un grupo terrorista y le hacen eso, nosotros tenemos simplemente que vamos a negociar, tranquilo, no es para tanto, etcétera, ¿no? Ese es el tema. No, yo sé, es el tema, pero creo que este, la idea de nuestra conversación es tratar de ser lo más pedagógico posible, y, ok, la izquierda puede caer en esa, en esas generalidades, en esa, en esa superficialidad, pero a mí me parece importante. No te me vayas, no te me vayas, te estás yendo. Ahora. Ok. Me escuchas. Ahora. Ahora sí, ya volviste. Ok. Perdón, bueno. Decías que tenemos que ser lo más pedagógicos posible. Lo más pedagógico, y a mí sí me, me parece importante. Ahora, ahora sí, ahora sí. Que mi ley no es Trump ni Bolsonaro. Me parece que tiene unas herramientas conceptuales, teóricas, importantes, y y no solamente podrán coincidir en muchos elementos, y también en lo populista, ciertamente, pero como, como como dije, el populismo es una herramienta discursiva, y lo usan, lo usan todos, lo hemos visto, lo que lo va a distinguir es realmente el contenido, y aquí es importante mi ley, que de hecho, mi ley siempre ha sido muy claro al distinguir qué son derechos y qué no son derechos, que por eso lo atacaron mucho, porque él dijo, bueno, derecho, vida, libertad y propiedad, lo demás no son derechos. Hicieron una campaña muy sucia en contra él, señalando que es antiderecho, que van a desconocer todos los derechos, van a ver vestidos masivos, etcétera, etcétera, y bueno, esos son los riesgos de ser totalmente transparente con la oferta electoral, que eso lo diferencia mucho de lo que puede ser, por ejemplo, CAP-2, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Claro, es lo que lo que niega la acusación populista. Uno puede decir, bueno, todo político en el sistema democrático tiene que buscar el vínculo con la gente, y a mí siempre me ha parecido, y no creo que sea una categoría que yo haya inventado, porque alguien tiene que establecer una diferencia entre el populismo ramplón y lo que yo llamo popularianismo, o sea, tú te acercas a la gente, tú le haces a la gente una oferta, y la gente te la compra. El populista es perverso y mentiroso, y establece además una relación con la gente fraudulenta. Ahora, mi ley, el día de la aceptación del triunfo dijo, no tenemos tiempo para hacer reformas, este, para hacer las reformas estructurales gradualmente, vamos a ganar el tiempo, va a ser un tiempo muy duro, y esto no es ni para cobardes, ni para corruptos, ni para tibios. Esto es para gente valiente. Eso sí, ¿qué le ofrezco yo? En 35 años, imagínate tú, si yo fuese argentino, trabajaría el resto de mi vida y no vería la recuperación, que no es tan así, pues, ¿no? Por supuesto que si tú tomas el buen camino, la recuperación en contraste con el momento anterior, se nota. Ahora, eso no es ser populista, eso es lo contrario al populismo latinoamericano que ofrece, yo les doy de todo, conmigo van a ser mañana absolutamente ricos y prósperos, y mientras tanto tú estás corroyendo o detonando las bases de la institución, como hizo Massa, Massa llegó y gastó en la segunda parte, en el balotaje, 10 mil millones de dólares para tratar de programas que favorecieran su imagen. Bueno, la gente recibió la plata y votó por mi ley, cosa que, digamos, los latinoamericanos están haciendo cada vez más. Sí, y claro, una cosa es asociar el populismo con demagogia, que es justamente lo que hemos visto en nuestros políticos, y otra cosa es el populismo como forma de lograr adhesión a las masas, que eso sí lo ha logrado mi ley de una forma impresionante. Así, la gente no tenga muchos conocimientos de economía, él fue el primer candidato presidencial que dio clases públicas de economía, eso no hay que olvidarlo, o sea, este señor, hay que estudiarlo como un fenómeno comunicacional, político, también del foro liberal, porque de verdad, él ha logrado algo que no se había logrado anteriormente. Alguien me mencionaba, bueno, está Juan Bautista Alberti, sí, pero este señor entra en la categoría ya incluso de libertario, es más allá de liberal clásico, estamos hablando de menor tolerancia al Estado en muchas más áreas que el liberal clásico afecta o admite, ¿no? Lo de Javier Milley, además, creo que tú mencionaste algo que quería yo destacar, bueno, los primeros 100 días van a ser totalmente claves, evidentemente, hay mucha gente del foro liberal que no ha dicho esta boca es mía, porque evidentemente tienen como a beneficio inventario a Javier Milley, y creo que no lo han estudiado desde mucho antes de ser político, pero tiene unas propuestas muy serias en materia antiinflacionaria y en materia económica, además, no olvidemos quién forma parte de su equipo, Alberto Venegas Lynch, hijo, el hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, Martín Krause, Adrián Ravier, es decir, economistas todos muy serios, o sea, esto no es un equipo improvisado, una fundación liberal, no recuerdo ahorita el nombre, si se llama Economía y Libertad, o no sé cómo se llama, que también está conmigo. Creo que es la del Rosario, creo que es la del Rosario, que es la situación. Yo creo que frente a la excesiva presunción de algunos liberales, ok, que lo único que le hace falta es alas para volar como ángeles, porque no tienen, no tocan contacto con tierra. A mí me parece que el gran blanqueador, a ver, el gran, el, el certificador de mi ley como liberal libertario es Venegas Lynch Jr., ok, y, entre otros, tu amigo Agustín Laje, que es conservador. No, oye, allí se dio y de siempre, y te cuento, te cuento, este Jaime Bailey, que es el CES de derecha, tú sabes que es bisexual, o sea, tiene todo el, 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 la vivencia de un liberal, aunque él se, se autodenomine de derecha, este, pero hizo una campaña fenomenal, se montó, lo entrevistó, este, hizo varios micros, creo que, 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 que hay un espectro del pensamiento latinoamericano que está apostando a él. Ojo, tú lo sabes porque tú y yo hemos compartido programa como para haber criticado, entre comillas, la transición de Macri, o sea, el progresismo de Macri, ok. Te iba a mencionar a Macri. La realidad tiene sus, sus, sus exigencias. Este, ahora, él está dispuesto a invertir toda la luna de miel de los primeros cien días en hacer cambios estructurales. La bolsa ha respondido muy bien. Sí. Y probablemente cuente con la benevolencia del grupo de deudores, etcétera, para reestructurar, para reestructurar, porque además los peronistas de tramposos y mentirosos son pésimos pagadores, pésimos, malas pagas, malas pagas. Y eso no le, no, no le conviene a nadie, ¿no? Sí. No, ahorita que mencionas a Macri, muchos también se han mostrado escépticos porque dicen, bueno, también celebramos cuando ganó Macri en el dos mil quince, pero también hay que hacer esta distinción. Javier Milei no es Macri. Macri también podría ser un free rider dentro de la política, era un empresario, pero no era liberal precisamente, no tenía los contenidos liberales, no tenía los elementos, el marco teórico clave liberal tampoco, fue muy tibio, tú hablas de medidas gradualistas, que eso dentro del liberalismo, dentro de la economía, lo hemos discutido enormemente, y porque Chile, por ejemplo, cuando Allende salió con, salió adelante en los primeros años, porque cuando tú has estatizado tanto la economía, como es el caso de casi todos nuestros países latinoamericanos, tú tienes que aplicar medidas de choque, es decir, inmediata, va a haber otras que pueden ser graduales, hay una combinación, eso fue lo que hicieron en el caso chileno, pero no puedes reoír las medidas que tienen que ser inmediatas y de choque, como le dicen, y eso Javier Milei ha sido muy abierto y muy transparente desde su oferta electoral, desde los primeros momentos de la campaña, hasta en esta segunda vuelta, de que se va a implementar, Macri no fue capaz de hacerlo, y eso fue lo que hundió a Macri, por eso es que también hay que distinguir, a mí me gusta esta conversación en que distinguir, desde el punto de vista pedagógico, a Javier Milei, de Trump y de Bolsonaro, y también distinguirlo de Macri, es distinto, si hay que hacerlo, si hay que hacerlo, yo no me siento cómoda con el lado conservador, sin embargo son los aliados naturales, o sea, no son iguales, pero se pueden ayudar, se pueden ayudar. Y son los aliados naturales de los liberales, eso, en eso creo que lo tenemos claro, los liberales no podemos ser químicamente puros, porque si no vamos a fracasar estreditosamente en el ámbito político. De nuevo, la vicepresidenta es provida, católica, conservadora, pero de nuevo en la búsqueda de alianzas, tú tienes que tener una fuerte alianza para ser liberal libertario con los poderes fácticos. Con poder, claro, porque si no, no vas a llegar. Con la fuerza armada, porque si no, o sea, o te sostienen la fuerza armada, o te tumban la fuerza armada. En Argentina además, hay un historial patético sobre el tema, ¿no? Entonces, el, el, a ver, no, yo lo que digo es, está claro quién es el adversario, es el populismo socialista peronista, que incluye al papa, que incluye al papa, ahora yo no sé dónde se va a meter la lengua el papa, que es tan deslenguado, ¿ok? Pero este, creo que lo que tú resaltas, que a mí también me interesa resaltar, es que además él lo dijo, y nadie lo ha, le ha hecho contradicción, ¿no? Soy el primer presidente liberal libertario. Trump no salió a decir, mentira, que fui yo, ni Bolsonaro. Él es el primer presidente liberal libertario, que llega repitiendo un concepto de libertad como consigna, un concepto, el de Venegas Lynch, ¿ok? Al que honra, digamos, tratándolo como su tutor bien honrado está, se honra él, y se honra, por supuesto, Venegas Lynch, y que tiene, por supuesto, una mirada económica, liberal libertaria, que es lo que necesita Argentina. Mira, aquí en Venezuela, cuando nosotros propusimos desde Cedice, estaba yo en Cedice todavía, este, el tema de la dolarización, todo el establecimiento económico, jurídico venezolano, nos trató de locos, de brutos, de insensatos, e incluso uno de esos economistas que ahora es decano de economía de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, pidió públicamente que me votaran de la cámara, que hasta cuándo me iban a soportar. Ahora yo voy a pedir públicamente que lo voten del decanato de la UNIMED, este, para devolverle el favor. Entonces, este, todos ellos, no, la dolarización es un diablo, ahora todos ellos andan diciendo, no, no, bueno, la dolarización sí tiene sentido, etcétera. Ok, entonces, a lo que voy, el que verdaderamente tiene concepto al respecto es, es mi ley, y lo hace muy bien. Sí, sí, y ha sido muy transparente en eso, y ha sido súper transparente en eso, y aquí es donde yo digo que es populista. ¿Cómo lo ha vendido? Para la gente de a pie, vamos a explotar el Banco Central Argentino, que es el responsable de la inflación, vamos a poner a competir el peso con otras monedas, porque si bien hablaba de dolarización, ¿cómo se va a lograr esta dolarización con competencia de monedas, eliminando el curso forzoso, etcétera, etcétera, y por etapas, porque obviamente es algo metódico, y por etapas, como lo demostró en su oportunidad Ecuador, ¿no? Sí, nuevamente hay ciertos liberales que tienen algunas observaciones, comparan el caso de Ecuador incluso con Perú, porque Ecuador está dolarizado, Perú no, Perú muestra a diferencia, Perú es un caso para el estudio, porque Perú, desde el punto de vista político, no tiene ninguna estabilidad política, sin embargo, es uno de los países de América Latina con mejor salud económica posible, y eso de verdad parece como un un franquice. Pero, ¿por qué? Y esto digamos viene al caso de cómo aprenden los países, ¿no? Algunos, por ejemplo, llegan, amigos míos, dicen, bueno, a Venezuela le falta mucho trecho de cultura y educación cívica para salir de esto. Yo creo, por otra parte, que los venezolanos están aprendiendo aceleradamente lo que les conviene y lo que no les conviene, pero los los países aprenden por trauma. En Perú, los gobiernos tienen un pésimo, pésima calidad, la verdad, y la clase política es una clase política suicida, ¿ok? Que ha judicializado la política hasta hacerle inviable, y además a unos malcriados que prefirieron a este señor, ya no recuerdo el nombre, Castillo, que a darle la oportunidad a la Fujimori, que tenía treinta veces la calidad que este Castillo, ¿ok? Y siguen engarzados, pero lo único que está prohibido en ese país es tocar las bases del pacto económico. ¿Por qué? Porque yo viví, o sea, yo estuve en Perú, en la época anterior a la dictadura de Fujimori, y vi con dolor, sorpresa, asombro, yo era un muchacho, como un país tan grande, tan maravilloso, estaba hambreado por una hiperinflación, que a ver, a ver, el primer profesor que yo vi, vi muriéndose de hambre fue un peruano, notabilísimo, notabilísimo, ¿ok? Que me invitó a comer, y yo le dije, no, no, no me invitas a comer, porque yo sé que, que no tienes dinero para eso. Y yo era un venezolano, igual de pobre, pero inmensamente, con más ingresos en ese momento que cualquier peruano promedio, ¿ok? Entonces, ellos están claritos que no quieren más nunca hiperinflación, y eso es lo único, que no están dispuestos a jugarse en la arena de lo público, ¿ok? Ecuador pasó por lo mismo. De hecho, uno de los, de los, de los traspíes de la campaña de Correa fue cuando el grupo de Sao Paulo, el grupo de Puebla, empezó a ir contra la dolarización, y, y este señor Correa dijo, están locos, si ustedes me hacen a mí, este, suscribir un pacto contra la dolarización, desaparezco de Ecuador, porque los ecuatorios están dispuestos a discutirlo todo, menos, menos, las bases de su economía dolarizada. Lo mismo te podemos decir de el, a ver, que otro país ha pasado por hiperinflación, Perú, Ecuador, Bolivia, ahí puede gobernar hasta Evo Morales, hasta Evo Morales, pero tú no toca la base de la economía porque ellos vieron una hiperinflación brutal de la cual tienen memoria social e institucional. Inmediato, sí, claro. El, 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 y nosotros, los venezolanos, ya aprendimos que ojalá nos llegue la oportunidad de que venga un gobierno decente y valiente, con coraje, claro, preciso, no dubitativo, que no, no tibio, ¿ok? Que sea capaz de decir, esto se dolariza, estas son las condiciones de la economía, y yo no voy a jugar al populismo económico. Argentina ha pasado varias veces por lo mismo, está harta del peronismo que ellos mismos se han provocado toda la vida, está harta de eso, a lo mejor está preparada para este aprendizaje social. Yo creo que si tú convocas a un pueblo, a un esfuerzo sostenido, con resultados como pasó con la Alemania de Erhard, y de Conrad de Nahuer, el pueblo lo asume, y cuida, cuida ese patrimonio, como nunca antes. Ahora, la verdad es que salir de esa cueva de ladrones corruptos, que es el, 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 el kirchnerismo peronista, este con la bendición del Papa, es, es de verdad un progreso que a todos los debe, los debe estar haciendo respirar a mi más puro, más puro, y yo insisto, ah, que tiene el pelo largo, que, que tiene el, el, el rigideces conceptuales, discúlpame, frente al mal provisto por unos socialistas de muy buen ver, muy lindos todos ellos, este, muy bonitos, que hablan maravilloso, que tiene una familia decentísima, pero que son unos matones seriales de la prosperidad del pueblo, yo prefiero la excentricidad de mi ley, y no la pulcritud aparente de un masa, eso es lo que yo creo. No, totalmente, y cuando, por ejemplo, vemos en redes que, tú acabas de destacar eso, lo que más yo veo en redes, lo que critican es, me preocupa que habla con su perro muerto, me preocupa que, es muy rígido desde el punto de vista conceptual, me preocupa que ataca al Papa, me preocupa, y del lado, por ejemplo, de la gente LGBT, que está en contra del aborto, ya va, señores, pero estamos tocando temas álgidos, ciertamente, vamos a ponerlo que son temas álgidos, pero no son temas de vida de un país, son más bien de decisiones individuales. En los temas de vida, de vida de un país, el señor la tiene clara, tomar las medidas de choque desde el punto de vista económico, por ejemplo, él le bajó mucho el discurso en contra del Papa, de una población muy católica cristiana, que bueno, vamos a estar claros, en la Argentina promedio, está. Él pidió perdón, don al Papa, el que no lo ha perdonado es el Papa, el Papa sigue hablando paja de mi ley, lo acusó casi que de nazi, ok, utilizando, digamos, la cátedra de San Pedro para eso, este, siendo, digamos, muy poco conveniente como argentino, el, el, de, por ejemplo, tú recuerdas la cara del Papa cuando recibía a Macri, yo sí la recuerdo, tú recuerdas la cara del Papa cuando recibía a Cristina, es que es peronista, es peronista fanático, ok. Pero este punto, el punto solo del Papa, le pareció interesante. Técnicas del mismo tenor con el Papa, un Papa además que es absolutamente tolerante con cualquier expresión de la izquierda, y absolutamente totalitario e intolerante con cualquier expresión de la derecha, el, el obispo de Tucson, creo que se llama, este, la diócesis que acaba de expulsar, es la mejor demostración, lo expulsó porque no pensaba como él, porque lo criticaba, este, y porque él dijo, yo no acepto estas críticas, yo no acepto estas críticas. Pero, no, totalmente, y, y créeme que mi ley sigue pensando, manteniendo la misma posición frente al Papa, pero entendiendo que realmente lo importante es el tema económico, el tema político, atacar la corrupción, le bajó a dos, por así decirlo, al discurso en contra del Papa, y ya remeterá contra el Papa en alguna otra oportunidad cuando sea realmente incidente en el país. Pero eso te muestra que mi ley es capaz de tener una madurez política y decir, ya va, vamos a atender puentes, como lo discurso en los puntos que no son importantes, y vamos a ver cuáles son las peleas, las, las batallas que sí realmente hay que estar detrás. Eso muestra un Javier Milei que muchos señalan, y, y todavía uno puede tener ciertas dudas, que es capaz de entender el juego político. Y, y, y eso, eso va a ser una herramienta fundamental para los primeros cien días de, de, de su gobierno, ¿no? Que no es una característica de los políticos. O sea, reconocerle lo que tenía, efectivamente hay que reconocerle a Macri, a Patricia Bullrich, con una generosidad, lo dijo en el acto formal, lo dijo en el acto informal, lo recibió de inmediato. En el abrazo que le dio a Patricia se notó una ternura, una candidez, una, genuino, genuino. Ok. El, el, allí hay, digamos, la posibilidad de una gran alianza, porque la verdad es que, es que parece sinuina. Y, por supuesto, para los que dicen, ah, es inflexible, porque a lo mejor es un Asperger de alto rendimiento. Cosa que no tiene nada de malo. Ni se imaginan ustedes cuántos Asperger hay en el mundo haciendo, digamos, redefiniendo al mundo. Todos aquellos que, ah, no te metas con esto, con lo otro, están demonizando a mi ley, tal vez porque eso sea lo que es. No importa, no importa. Ok. El, el, se pide que tenga ideas claras, económicas, las tiene. Se pide que tenga el características, el, políticas de flexibilidad para construir alianzas y ha demostrado que las tiene. Se pide además que sea capaz de formar un equipo de trabajo desde hace rato. Tiene un equipo de trabajo y lo tiene y se pide además que, que entienda, yo creo que lo entiende, que el, que no todo tiene que hacerlo el primer día. Eso, digamos, no, no es, no es, no es el, 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 y mira, ¿sabes qué me gustó? Que siendo liberal libertario, sus objetivos proclamados entre otros, tú sabes que dijo varios, dijo, y la lucha contra la progresa y la indigencia. O sea, porque también nos pintan a los liberales libertarios como absolutamente faltos de compasión. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es un que hay que resolver y estoy seguro que él va a tratar de resolverlo. O sea, ante la amenaza, digamos, las lágrimas de los Alonso Molero, ay, se van a, se van a morir los pobres. No, estoy seguro que habrá soluciones dignas y estructurales que permitan que los pobres, no solo no, no se mueran de hambre, sino que en el mediano plazo dejen la pobreza. ¿Ok? Que los indigentes no se van a morir las calles. Totalmente. Y que en el mediano plazo de la indigencia. Sí, no, y tú lees las redes que dicen, este facho de derecha antiderechos que ataca o que está en contra de la justicia social es una aberración. Es que la justicia social es una redistribución de la riqueza y destrucción de los mecanismos propios de la riqueza, porque hay un autoproclamado Estado que dice, esta es la forma de repartir la riqueza, con lo cual esta repartición termina destruyendo los mecanismos de producción de riqueza. En cambio, un liberal, y en este caso mi ley es totalmente transparente, dice abiertamente, mi problema no es justicia social, eso es más populista, demagógico que otra cosa cuando le agregas el apellido social. Es un concepto como Adreja, y ahí sigue Hayek, y es súper abierto con los autores que maneja. A mi preocupación es erradicar la pobreza y crear los verdaderos mecanismos de riqueza, que esta es la forma de erradicar la pobreza. Entonces, claro. Bueno, es que la justicia social, mira, mira la justicia social lo que hizo con la, con mi pobre amiga Shakira, a quien le mando un saludo aquí en nuestro nombre. Ok, acaban de, primero la justicia localizaron. Sucede que ella vivía en Bahamas, pero estaba recién enamorada del otro, este, y dejando al antiguo, en fin, ¿no? Visitó España y le cargaron casi que el cien por ciento de sus ganancias de la gira de los cien días que tuvo en esa época. Le acaban de quitar siete millones y medio de euros simplemente porque esa es la justicia social. La cantante, este, coño, cien días de gira pasando trabajo, ese es su trabajo, esos son sus honorarios. Ella no vivía en España. Bueno, la corretearon, la persiguieron, le exigieron declararse inocente, negociaron la inocencia con siete millones de euros y todavía tiene un juicio abierto, más lo que ella habrá tenido que pagar de abogado. Esa es la justicia. Es la justicia social siempre y cuando no te toque a ti. Cuando te toca a ti, que tú, Gerard Depardó pasó lo mismo en Francia, etcétera, te toca a ti que tú tienes unos ingresos de N y las hienas del fisco llegan y sucede que te quitan treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta por ciento, ochenta o todo, ok, porque te equivocaste en una coma, porque no llenaste el papel, y además te amenazan con ir preso, entonces tú me dirás, ahora tú crees que Shakira va a volver a España nunca más en su vida, ok, y en ese sentido Gerard tenía razón. Los saqueadores son los productores de la pobreza de los países, porque alejan el ánimo inversionista. ¿Quién va a ir para allá? ¿Quién viene a Venezuela cuando no hay derecho a propiedad asegurado? ¿Quién viene? Nadie. Nadie. ¿Quién quiere interactuar con un burócrata corrupto, extorsionador, chantajista? Nadie. Tú quieres reglas claras, consistentes y estables y contrapartes decentes, ilustradas, este, y y con competencias morales lo suficiente como para que tú no te sientas amenazado, porque el estado está para que nos seres humanos no nos estamos amenazados, y sucede que el estado es la principal amenaza, el estado populista, socialista, interventor, grosero, expoliador, el el que efectivamente transforma tu vida en una agitación constante porque tú estás teniendo constantemente. Los abogados me dicen por allí que andan entre interventores, agencias, audición, auditor y todo. Bueno, esa es, esos son los zarpazos de las instituciones del estado. ¿Cuándo debería regir el el contrato como gran como gran el el institución de lo privado? Pero no, se tiene que meter y siempre se meten para mal, siempre, siempre. Bueno, el caso, qué bueno que traes a colación el caso de Shakira, porque ahorita que estamos hablando de lo que lo que lo que la mayoría de de los periodistas, de los medios consideran lo que es justicia social. El caso de Shakira es perfecto, es el perfecto ejemplo de cómo también se utiliza el discurso en contra de la riqueza, es el caso de Shakira. ella tuvo que declararse culpable de fraude fiscal, porque, bueno, ella, fraude fiscal, obviamente, ella lo que estaba haciendo era defenderse de la voracidad tributaria del gobierno español, que es uno de los más voraces en a nivel mundial, es uno de los países menos atractivos desde el punto de vista de la carga tributaria, por todo lo que ello representa, muchos han decidido migrar a otros países que a mí me gusta usar la palabra, y hay que tener mucho en cuenta, no son paraísos fiscales, porque paraísos fiscales es un término peyorativo, y da a entender que hay dolo, da a entender que ahí hay fraude, y estamos hablando de jurisdicciones de baja imposición fiscal, eso es otra cosa, eso significa que es una carga tributaria más benigna, porque es un estado menos invasivo, es un estado que menos hace, y en consecuencia menos te pide. Estas distinciones hay que tomarlas en cuenta, y mirárselas a conocer al venezolano de a pie, porque no es poner a Messi, que también Messi ha estado en circunstancias parecidas, a Messi, o a Gerard Depardieu en su oportunidad también, como los malos de la partida que tratan de defraudar, no están defraudando a nadie, se están defendiendo, eso es algo distinto, de la voracidad fiscal y tributaria de un estado, y de dónde viene esta voracidad fiscal, porque es el cobro de impuestos, y que es un impuesto, es un pago coactivo por un bien o servicio que preste el estado, pero si el estado es mínimo, si el estado es limitado y tú dejas al mercado hacer, la mayor parte de estos impuestos, de estas tasas, de estas contribuciones para fiscales, no tiene ningún tipo de justificación, en consecuencia tienes que verlo del otro lado, son defensas del mercado ante la voracidad tributaria de un estado que se niega a empequeñecerse, que se niega a limitarse a lo que realmente debería limitarse, seguridad y justicia, eso es lo que habla Javier Milei, y para que lo diga un político, y ahí es donde viene retomando otra vez, porque es un fenómeno, los políticos no se atreven a decir esto, y aplican las medidas económicas sin... Porque los políticos son muy inculpo, mira, yo te aseguro que aquí en Venezuela, el político más liberal no pasa un examen tuyo de liberalismo para el propedéutico de la entrada a la escuela de derechos, no pasa. Ok, o sea, para eso tú tienes que haber estudiado, no sobado el libro, estudiado, leído, reflexionado, y eso sí lo tiene claro. Ahora, por supuesto, él llega y dice, tengo que privatizar de inmediato yacimientos petroleros fiscales, y tiene absoluta razón, ok, y ojalá lo logre hacer. Lo cierto es que, que, que él tiene la, la virtud, podrá negociar, y es legítimo. Es que tendrá, porque es político. Es consistente con los planteamientos teóricos que él incorporó como su base de propuestas políticas. Y sabe de eso, sabe de eso. Yo dificulto que sentaditos allí calculando, este, alguien le pueda ganar a mi ley, era un cálculo económico. Dificulto. Él sabe de eso. Y él se presentaba así, soy especialista en, este, lograr crecimiento económico con y sin dinero. Él lo decía, y lo decía exprofeso, ¿no? Lo decía exprofeso. Así que, bueno, yo, yo, yo creo, este, que nosotros no podemos dejarnos llevar por esa corriente de la opinión pública, que sataniza al, a cualquier liberal, libertario, conservador, que nos ubique y nos pone a todos en el, en la bolsa de la ultraderecha facha, ¿ok? Antiderecho. Y que, antiderecho, y que además se confabulan contra cualquier, cualquier iniciativa diferente a la de ellos, aún sabiendo ellos que eso le hace daño a los países, aún sabiendo ellos, ¿ok? Aún sabiendo que están hundiendo a los países, eso no es lo importante para un socialista. Un socialista necesita vivir en un ecosistema socialista, en donde el socialista hablador de pendejadas, exquisito de café, este, pueda seguir sobreviviendo y ser reconocido como, oh, un periodista que escribe, oh, qué análisis tan bonito, oh, qué comprometido, etcétera, etcétera, etcétera. El, para salir de la pobreza, la única forma es generando riqueza, punto. Este, y el mercado se encarga de que treinta, cuarenta, cincuenta millones de personas salgan de la riqueza, salgan de la pobreza. De eso se trata, porque uno, cuando es pobre, lo único que necesita es empleo y necesita algunos servicios públicos que no te, a ver, que no permitan que, que la zancadilla del, de la, de la fortuna te hunda en el foso. O sea, tú necesitas un hospital a donde ir, ok, y que te curen. Ahora los venezolanos no tenemos ni hospitales, no tenemos seguro, porque a alguien se le ocurrió hacer el monopolio y los seguros venezolanos, y eso es una gran catástrofe. Los, lo que hay son quejas de los seguros supuestamente premium venezolanos que no responden a nada, lo que es bueno, porque allí donde hay un, una cerrazón, una protección, hay una sinvergüenzura, sinvergüenza es la cosa. Este, nosotros necesitamos un país con empleos para salir a la pobreza y la gente lo que quiere es trabajar. Hay que ver, digamos, lo que hemos notado en estos últimos años, querida Andrea. Gente que, sabiendo que se gana un buen dinero en dólares, trabaja, es cortés, es amable, trabaja medianoche, hasta medianoche, horarios extendidos, porque la gente lo que quiere es trabajar y sobre la base de su realización, poder tener episodios de felicidad, si no ser feliz. Esa es la gran oferta liberal libertaria, que tú seas dueño de tu vida, que tú no dependas para comer, para vivir y para sonreír de la benevolencia de un Estado que además es incumplido y olvidadizo. Y yo creo que a eso nosotros tenemos que, que, que recurrir y que atenernos. Y no, como pasa ahora, esos ayayáis, muy hipócritas, muy falsarios, este, de aquellos que preferían a Masi que darle un chance a la libertad. Eso es insólito. Y que ahora andan de duelo. Y como dice Bukele, ahora dímelo sin llorar. Querida Andrea, te doy el cierre. Veamos a Miley, más allá de lo que dicen las redes y los periodistas, su acción en estos primeros cien días de gobierno. Veamos primero su actuación, veamos lo concreto, y luego nosotros mismos tomemos nuestra propia decisión y evaluemos. ¿Y qué importan las elecciones de Argentina? ¿Importan para Venezuela? Porque es un coletazo para toda la región. Es un coletazo también, es decirle al kirchnerismo y a todos aquellos movimientos colectivistas que sí es posible reversar la situación a pesar de años y décadas. Son lecciones que dejan y también ponen en alerta, deberían tomarlo como alerta a países como o gobiernos o regímenes como el venezolano. Esto se puede reversar. Entonces, a nosotros como venezolanos sí nos interesa ver y entender el fenómeno de Argentina, pero veámoslo nosotros mismos. Eso es lo que propone el liberalismo. Y veámoslo sobre la base de las acciones, Javier Milei. No veamos la matriz de opinión de periodistas de ninguna parte realmente, ni de Venezuela, ni de América Latina en general. Tomemos herramientas, anotemos quiénes son gente más de fiar en cuanto a lo que está ocurriendo, más allá de el corte de pelo, de los ataques al papa, veamos realmente las acciones contundentes y las medidas realmente importantes, más allá de la forma y del envoltorio. Te puede no gustarte, pero realmente atiende, es al fondo del asunto. Totalmente de acuerdo con nuestra querida Andrea Rondón. No por por nada. Ella es liberal, libertaria, anarquista. Ok. Este pero el facha de la ultraderecha más rancia. Este ¿Qué otra cosa eres? Este enemiga del papa. Todo eso. Pero este quiere a los animales y eso digamos le hace tender puentes con la izquierda exquisita. Este bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos los que están conectados con nosotros, los que se van a conectar y los que ya se conectaron. Gracias a Mingo TV por dejarnos arrimar al Mingo. Denle like al programa, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias Andrea y feliz lo que queda de semana y de mes. Chau. Igual. Amén.